En junio, la venta de combustibles en la Argentina cayó un 12,5% interanual, empeorando el desplome del 8% en mayo. Es el séptimo mes consecutivo de descenso en las ventas de naftas y gasoil. En total, se comercializaron 1.313.239 m3 en junio último, comparado con los 1.493.090 en igual mes de 2023. El dato en las provincias limítrofes como Formosa, menos 34,1%, Misiones, menos 26,9%, Entre Ríos, menos 16,6% y Entre Ellas Corrientes con un menos 23%, son las que sufrieron el impacto de la recesión económica de este rubro en el país. Asimismo, según el INDEC, las ventas en supermercados disminuyeron un 9,7% interanual y acumularon una baja del 12,4%, aunque aumentaron un 3,9% comparado con abril. En los mayoristas, descendieron un 13,3%, pero subieron un 1,7% con respecto a abril. En los shopping, las ventas disminuyeron un 12,7% interanual. Las compras en efectivo y con tarjeta de débito mostraron incrementos notables, lo que refleja en parte la alta inflación. El bloque de senadores y senadoras nacionales de la UCR expresó su rechazo al accionar del fiscal federal Guillermo Marijuán por la denuncia contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en la causa Loan. Argumentan que Marijuán se está entrometiendo en una causa fuera de sus competencias, buscando protagonismo mediático en lugar de contribuir a la búsqueda del niño Loan Peña. También el Comité Nacional de la UCR y su bloque de diputados nacionales expresaron su apoyo al mandatario correntino, rechazando la denuncia del Marijuán, a quien también lo acusan de buscar exponerse ante los medios de prensa y de exceder sus competencias, afirmando que la denuncia carece de sustento legal y está politizando un hecho doloroso. Reiteran su respaldo a Valdés y rechazan cualquier acción que desvíe la atención con fines extrajudiciales. La desaparición del pequeño de 9 de julio, en su más alto grado de ebullición política, donde las redes sociales y el periodismo tanto nacional como local juegan un papel importante. Y finalmente es la gente la que elige a quién creerle. El fiscal Guillermo Marijuán pidió ayer la detención del senador provincial Diego Pellegrini y del abogado José Fernández Codazzi por el encubrimiento de la desaparición del niño Loan Peña. Acusa a Pellegrini y al abogado esquinense de obstruir la investigación judicial. Sostiene que han influido negativamente en el caso, encubriendo y dificultando el esclarecimiento de los hechos. La denuncia del polémico representante del Ministerio Público ha generado una fuerte reacción política. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de despropósito la medida de Marjuan. Asimismo, criticó la tardía activación de la alerta Sofía y el manejo de la escena del crimen por las fuerzas provinciales. Dijo que siete personas saben lo que ocurrió, pero no colaboran. Sin embargo, a la ministra Bullrich le están faltando algunos importantes datos. Primero, las causas de la venta del niño y que se oriente la investigación también hacia los posibles compradores. No todo pasa solamente por las personas que almorzaron el pasado 13 de junio en la vivienda de la abuela del pequeño de cinco años. Preocupante y triste, la justicia federal orienta toda la investigación a la hipótesis de encontrarlo a Loan Peña muerto. La jueza Cristina Potzer pensó sigue impulsando rastrillajes en la zona de 9 de julio y ordenando allanamientos. No hay pesquisa direccionada a la posible compra-venta del pequeño de cinco años, al tratarse de un caso de trata. Hasta donde pudo averiguar noticias Tarahui, ahora surgió la teoría de un problema familiar que culminó en un fatal desenlace. Ahora el villano Walter Maciel, el comisario implicado en el encubrimiento del rapto, muy coacheado por su abogado Miguel Ángel Pierri, bajo la figura de imputado colaborador, pasó a ser el policía justiciero. Increíblemente por estas horas, se sigue la línea de investigación de Maciel y ninguna apunta a cosechar datos o contactos de bandas que comercializan menores de edad. El otro dato, hay hombres de las fuerzas federales que antes de informar a la jueza Potzer pensó de los resultados de los procedimientos. Le comunicarían primero a la ministra Patricia Bullrich de todo lo que se va recolectando. También estaría trabajando un doble fiscal encubierto. Horas atrás llegaron a 9 de julio peritos del polémico caso Maldonado. Especialistas que trabajaron en la búsqueda del joven artesano que estuvo 78 días desaparecido en Chubut en 2017 durante una represión de Gendarmería Nacional y que apareció debajo del agua y ahogado, estando sus restos intactos. No pocos creen que fue colocado muerto en ese lugar. Y ahora el arribo de este mismo equipo a corrientes causa escosor. La creación del juzgado federal de Goya fue impulsada por la diputada nacional kirchnerista Marita Carmona. Ya mandato cumplido. Cristina Potzer Penso fue apadrinada por una línea K y no estuvo ajeno al pedido de su nominación. El difunto Fabián Ríos, pero el decreto de designación lo firmó Mauricio Macri en 2016. Cuenta la leyenda que antes de eso fue llamada por la entonces también ministra de seguridad Patricia Bullrich y el ministro de justicia Germán Garabano, quienes le aclararon bien cómo era el nuevo orden en el país, el que después se derrumbaría en 2019. Por un tiempo, el ex diputado nacional José Rodolfo Martínez Llano, fiel a su estilo de vende humo, decía a los cuatro vientos que era el responsable de su nombramiento como jueza, ya que Cristina Potzer Penso, antes de ser abogada, trabajó en el diario de su propiedad. Por años y hasta el día de hoy, muchos creyeron ese cuento, olvidándose que Martínez Llano nunca fue aceptado por los K por haberla defendido en el Congreso de la Nación a Ernestina Herrera de Noble, que en vida fue una de las propietarias del Grupo Clarín. Este jueves, la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima podría alcanzar los 27, con el cielo cubierto de nubes, clima inestable y húmedo en la ciudad de Corrientes. Escucha de lunes a viernes en Radio Vez 100.7, actividad deportiva de 18 a 19 horas. Toda la información del ámbito del deporte local, nacional e internacional. Periodismo de excelencia.